Hola, yo soy Cintia y yo soy Karla y nosotras somos del canal True Love Show y el día de hoy estamos en la casa de la fundación Todo Mejora porque estamos preparando un proyecto secreto increíble, así que tienen que estar atentas a las redes sociales de Todo Mejora, a nuestra red porque lo que se viene se viene bueno, así que bye!